Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Voy a hablar de la maldición gitana a partir de un comentario que recibí hoy. La maldición gitana suele ser oral. Una persona a veces de etnia gitana o no, te maldice de manera oral, te dice cosas terribles, tus hijos van a morir, te va a faltar prosperidad en la vida. Vas a tener cáncer, cosas espantosas una tras de otra. Cuando alguien te dice algo así, tú no te lo olvidas de por vida, porque te está diciendo una barbaridad tan grande. O sea, hay tanta negatividad, tanto deseo de que tu vida transite por el sufrimiento, que no te olvidas nunca de eso. Y eso suele programar la mente de la persona que recibe la maldición gitana. La maldición gitana se sustenta en la sugestión, en la autoprogramación. ¿Cuántas veces yo escucho? Me dijo un gitano que voy a estar maldecido, mis hijos también, mi esposa, que mi esposa me va a abandonar, que va a tener cáncer mi hijo, que yo me voy a morir en un accidente de tránsito. Y todo porque tuve un problema con el gitano, Rodrigo. Y pensé que no era nada, no creí. Después pasó el tiempo y empecé a tener síntomas. Claro, en la vida no todo es un camino, digamos, de bienestar, equilibrio, sino que van a surgir problemas. La vida no es una película de Disney, donde todo es maravilloso, todo el tiempo y fantástico. No, la vida tiene momentos buenos, momentos difíciles. Y cuando vienen los momentos difíciles en la vida de todas las personas, a veces se desacomodan dos o tres cosas de manera simultánea. Se produce, por ejemplo, una crisis de pareja. La crisis de pareja desequilibra más tu energía, tú caes en una depresión, no puedes hacer tu trabajo de manera eficiente, entonces eres menos productivo en el trabajo, tienes mal humor, te peleas con un amigo, sales nervioso a la calle, agarras el auto y chocas el carro. Entonces te pasa todo eso y como tú no comprendes que ese desequilibrio comienza, por ejemplo, con el bloqueo que empieza a experimentar la pareja, por aburrimiento, por monotonía, porque hay falta de la vibración correcta y otras cuestiones que no las voy a explicar acá, pero que están explicadas para el que sigue mi canal bastante bien. Bueno, como tú no estás pudiendo trabajar sobre las causas reales y no entiendes, vas a la explicación con la cual ha quedado programado tu inconsciente, es la maldición gitana. Entonces, desde el momento que tú vuelves a recrear con la mente esa maldición que te dijo un gitano alguna vez, empiezas a generar más síntomas, por ejemplo, pesadillas, más desequilibrio energético, más desequilibrio emocional. Entonces, no solo no estás entendiendo las causas reales, sino que ahora estás agregando la activación de esa programación interna, es una maldición gitana. Te está generando más daño, más desequilibrio y por supuesto que vos vas a hacer una limpieza y no te vas a solucionar con una limpieza con huevo todo este problema porque es un problema energético, psicológico, porque tú tienes una programación que se ha activado en tu mente porque tú te sugestionaste y lo creíste. Se activó. Y cuestiones psicológicas de que no has logrado un entendimiento de por qué las cosas se han dado vuelta en tu vida. Entonces, suele funcionar así la maldición gitana. Ahora, un muchacho gitano me ha puesto en un comentario y justamente acá le contesto, ¿no, Rodrigo? Pero la maldición gitana también es a través de la mirada. Es cierto, es cierto. Yo en mis otros videos no lo dije, pero tenés razón. Y entonces, ¿qué? Primero, la persona la cual se programa a través de las palabras. Tú le dices a alguien, y especialmente en mi trabajo, cuánta gente hay que dice, mire, usted está enterrado en el cementerio, su vida a partir de este momento, si usted no paga una limpieza, va a ser el infierno. La persona lo cree y lo crea. Y empieza a irle todo mal. Y es simplemente un mecanismo de manipulación. La programación de las personas, la manipulación emocional, psicológica y energética, no es solamente a través de las palabras o de las magias. También puede ser a través de la mirada. O sea, si tú ves un gitano y te está mirando fijo y tú has tenido problema, y tú entiendes que esa mirada es la mirada de la maldición gitana, o el mal de ojo, como le decimos en América, que podría ser una versión más liviana de la maldición gitana a través de la mirada, tú estás programándote, no hace falta que te diga ninguna palabra, porque tú estás interpretando esa mirada como la mirada de la maldición. Entonces, tú te programas de la misma manera, aunque no te hayan dicho ninguna palabra, y comienzas a representarte en la mente lo que te podría pasar si la maldición a través de la mirada del gitano o de la gitana fuera real. Entonces tú empiezas a decir, se contaba en mi pueblo, lo contaba mi mamá, que una persona que lo maldijo un gitano a través de la mirada perdió todos los hijos, la esposa se fue, el esposo enfermó de cáncer, le pasó esto, lo otro, entonces tu mente empieza a programarse. Este gitano me dijo, no, pero es que el gitano maldice a través de la mirada porque ha juntado la suma de poder a través de la conexión con entidades, energías, todas pavadas, todas estupideces, todas estupideces. Una persona que ha logrado una sabiduría a lo largo de la vida no utiliza esa sabiduría para maldecir. Una persona ignorante que vibra muy bajo y muy oscuro probablemente esté en ese nivel de conciencia, que es un nivel de conciencia totalmente desempoderado, sin ninguna energía. Si una persona está plena, está equilibrada y está bien, te pueden mirar mil gitanos haciéndote la mirada de la maldición, no te van a afectar, no se te va a caer un pelo de tu cabeza. Lo que hay en todo esto no es una supuesta conexión del gitano con la entidad, no estoy diciendo que no pueda ser, pero que eso no tiene ningún poder. Sobre una persona saludable, equilibrada, amorosa, acá lo que hay no es cosas desconocidas que uno no puede entender, acá lo que hay energéticas o energías desconocidas, oscuras, acá lo que hay es mucha ignorancia y mucha autosugestión y mucha programación que solo sirve para afectarte. En vez de darle poder a una persona que vibra mal, desempoderada, que solo busca venganza, dale poder a tu energía, a ti mismo, date valor, busca las conexiones de luz que están adentro tuyo, no abras la puerta a toda esa programación y en el peor de los casos supongamos esa energía. El gitano mueve una energía a través de la mirada. Puede ser, pero esa energía no tiene ningún poder. Pero es que el gitano es una persona adulta, es una gitana vieja, ha juntado su energía a lo largo de 40, 50 años, es una persona de sabiduría. No, de sabiduría no. La persona que está en la sabiduría o vibra alto, tiene una energía fuerte, no se dedica a joder la vida de los demás. Está en otro nivel, está en otra cosa. Pero si una persona resentida, no pacífica, con mala energía, vengativa, egoísta, psicópata, porque si tú a una persona le dices, tú has tenido un problema conmigo, entonces yo te maldigo y tu mujer va a morir y tus hijos van a morir, hay que ser psicópata. Una persona así no tiene ningún poder, simplemente a través de su estrategia psicopática, busca hacerte creer eso y que tu vida se desequilibre en todos los niveles, incluido el energético. Que tú generes una tendencia negativa en tu vida a partir de una tontería. Vuelvo a lo mismo. ¿Cuántas veces viene alguien y me dice, un brujo me dice que me tienen enterrado en el cementerio y todo me empezó a ir mal, todo estaba mal, Rodrigo? Claro, simplemente por creer una tontería y no entender las causas reales de por qué se desequilibran nuestras energías, nuestro mundo, se caen nuestros proyectos, se termina una relación de amor. Tenemos la tendencia a creer en tonterías que se nos dicen simplemente para manipularnos la mente y sacarnos el dinero de los bolsillos, nada más. ¿Cuánta gente en esa situación? Y que después tú dices, no hay ninguna brujería en el cementerio, no puede ser, Rodrigo, pero ¿y entonces a qué se debe todo esto que me pasa? Y bueno, y ahí empieza el camino donde la persona empieza a entender. Si usted no le da ningún poder a la magia negra, a las malas vibraciones, y menos a la gente psicópata, ignorante, no le van a hacer nada. Si usted le da todo el poder, así sea una persona completamente desempoderada, lo va a afectar a usted porque usted se lo cree, porque le está dando poder, porque a una energía débil que vibra abajo, usted le está dando un poder inmenso que no tiene. Entonces, en vez de poner la energía, poner atención en tonterías de maldición gitano, ponga atención en su energía, en lo que es usted, en lo que es luz, lo digo con énfasis porque mucha gente se la tiene asustada y mal por esta maldición gitana, que no tiene ningún poder, que nosotros le estamos dando nuestro poder mental y nuestra energía. Por favor, este video es para abrir los ojos, no para seguir por la vida atontado haciendo que nos cuenten el cuento de que estamos malditos por una maldición gitana. Despierten un poquito, por favor.